Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Y tú? Pues también aquí, adaptándonos a la nueva normalidad. Me imagino. ¿A la orden? Sí. Pues, no sé, yo aquí tengo un té verde, no sé. Si tienes un huevo de beber. Salud. Salud. Pues, no sé, de esta ciudad de Harari, si gustas, podemos platicar. Lo que tú quieras, sí. Como te comentaba, como estoy escribiendo mi nueva novela, Ominis, me cayó el libro y lo empecé a leer, creo que 20 días. Nuestro maestro crecenciano Graves decía que, si preguntabas a los filósofos cuáles eran sus dos filósofos favoritos o los más relevantes, pues iban a decir, no, pues Platón y Aristóteles, o Platón y Hegel, o Platón y Wittgenstein, o Quinceano, pero siempre estaba Platón ahí. Y no tanto porque Platón hubiera dado buenas respuestas, sino porque fue quien puso las preguntas que después todos los filósofos han estado tratando de responder. Entonces, creo que algo similar es lo que hace Harari, que, pues digamos, ha habido algunas críticas sobre si es exagerada sus interpretaciones o no, pero yo creo que está poniendo, está marcando bien las preguntas que deberíamos estar haciendo, ¿no? ¿Qué implicaciones hay éticas sobre la concentración de la riqueza, sobre el desarrollo de tecnología y demás? Y aunque, digamos, los futuros posibles se den o no, pues creo que es algo que hay que discutir, pues para no llegar a situaciones no deseadas. Pues justamente yo creo que él, más que generar una retórica de absolutismo mental y de señalar axiomas y de establecer ideas fijas, lo que hace él es entrar en un proceso de mayéutica y de diálogos, de diálogos monólogos, en donde lo que justamente hace lo que estás diciendo, o sea, se plantea preguntas y más bien no es entrar a la respuesta inmediata, sino es el proceso constructivo y la epistemología del, yo creo que ese es el resultado de lo que está él intentando hacer, la construcción del proceso y la construcción del conocimiento de la contemporaneidad. Sí, sí. Y pues creo que una de las muchas implicaciones que vale la pena discutir es, por ejemplo, pues ya se hablaba, ¿no? Que la generación de nuestros padres, pues si estudiaban universidad, iban a tener un empleo, se iban a poder retirar y como que tenían todo asegurado. Y ya nuestra generación, pues no está tan asegurado el futuro. Puedes tener una licenciatura o una maestría, pero eso no te asegura que vas a tener un empleo, mucho menos que lo vas a mantener. Los cambios cada vez son más rápidos. Yo empezaría... Pues el modelo tradicional. Sí, yo creo que eso es la base, o sea, digamos, ese es un fenómeno desde lo social. Pues yo empezaría desde poner en entredicho el significado del poder. Por ejemplo, para muchos, poder equivalería a poder político, a un cargo, a un puesto. Y la realidad está siendo tan cambiante, tan transformadora, que justamente hoy no hay un nexo causal entre un puesto, entre un presupuesto público y entre el poder. Porque eran fuerzas antes... Sí. ...petas y yo creo que ahora son fuerzas centrífugas. Y yo creo que eso es lo que él está haciendo, hablando primero de la crisis del poder. Y cuando hablas de la crisis del poder, pues dimana todo lo demás, que es básicamente la crisis económica, la crisis de las relaciones humanas, las crisis de la comunicación, y sobre todo la crisis del modelo occidental, que es lo que tú estás diciendo, en donde básicamente la construcción de una... de una carrera universitaria, sobre todo en universidades extranjeras, de nombre, de mote, eso equivalía básicamente a tener este estilo de vida occidental, un estilo de vida occidental NBAizado, yo le llamo NBAizado, del NBA, ¿no? Y eso se acabó porque las crisis no solamente están provocando pérdida de crecimiento económico, sino desempleos crónicos, porque, como lo dice Yuval, se perdió la brújula de lo que significa la productividad. Y se perdió la brújula de lo que significa la productividad porque se perdió la brújula del entendimiento del futuro humano. Y, pues, sí, digo, creo que en general una característica es que cada vez hay más cambios y son más rápidos, entonces, pues, necesitamos ajustar nuestra toma de decisiones y nuestras herramientas cognitivas para enfrentar esos cambios, ¿no? Porque antes la estrategia sensata era planear, pero ahorita, pues, ¿cómo puedes planear cuando no sabes qué empleos va a haber en 10 años? Puedes hablar un poquito más fuerte. O es muy difícil saber, ¿no? Ya, ya. Sí, que es muy difícil saber con precisión qué empleos todavía van a existir en 10 años, ¿no? Y, por ejemplo, ahora con la pandemia y con lo que sigue, pues, ha habido áreas que se veneran que no, pues, les ha pegado durísimo. Bueno, entonces, es muy difícil poder decir a los chicos que ahorita están en la universidad o que van a entrar a la universidad, ah, pues, mira, tú tienes que hacer esto porque entonces en 10 años vas a estar en esta posición porque no sabemos dónde va a estar el mundo, ¿no? Digamos, tampoco hay pocas probabilidades de que se salga de ciertos rangos, pero no podemos dar consejos tan precisos y confiables como, no sé, hace 50 años. Sí, porque la variabilidad, o sea, por ejemplo, el final de la historia de Fukuyama es Starry Love, ¿no? Es decir, lo que no terminan de entender, por ejemplo, mi crítica a Fukuyama y a todos ellos, es que no entienden que los procesos, yo soy mucho más marxista de pensamiento y hegeliano, entonces, yo creo más en los procesos dialécticos, ellos piensan horizontalmente, y desde el punto de vista lineal, yo creo que todo es un proceso de dialéctica, y de dialéctica, sobre todo hegeliana, ¿no? Y en los procesos de síntesis, antítesis y tesis, y yo creo que esta dialéctica, el historicismo dialéctico, es lo que en realidad es lo que sucede y lo que pasa, y ellos no, yo creo que están enfocados mucho más en un determinismo histórico, una especie como de dargüenza histórico, que es que no es que una sea más verdad que otra, son simplemente puntos de vista distintos, pero lo que sí es básicamente es este cíclico que vivimos permanentemente, y yo creo que a lo que estamos hablando, hay que irnos a las raíces de la antropología del ser humano, yo creo que ahí hay que entender, para entender los fenómenos axiológicos, para entender, digamos, la realidad, lo externo, hay que entender, y por eso me gusta mucho lo que hace Yuval, hace un análisis interior, incluso hasta, posiblemente hasta a nivel espiritual, yo creo que hay, para entender todo lo que sucede en el exterior, hay que entrar en un proceso de entendimiento y de epistemología de la antropología humana, cómo se está construyendo el nuevo conocimiento, o cómo se construyen los procesos de comunicación, y es tan sencillo como que la gente ya no está, creo que cada vez el grado marginal, como decimos en economía, el grado marginal o la propensión marginal a recibir conocimiento, es menor, porque estamos bombardeados de información y de datos, que no necesariamente significa conocimiento, y eso te hace leer menos, te hace entender menos y te hace juzgar más, mucho más construir juicios apriorísticos, y eso distorsiona la comunicación entre los seres humanos. Sí, pues, creo que no es tanto leer menos, sino qué leer, porque por ahí leí que la humanidad nunca había leído tanto, el detalle es que lo que leemos, pues, es en redes sociales, en el sentido de que... Datos y no conocimiento. Sí, o memes, o chismes, o fake news, o lo que sea, ¿no? Es correr. Y, pues, toda la dinámica que se genera ahí de cámaras de eco, y que, pues, nada más te juntas con los que piensan como tú, pues, ya mucha gente ha notado que está llevando una polarización de la sociedad. La sociedad, digo, la sociedad históricamente no la llamaría polarizada, pero, pues, ha tenido sus diferencias simplemente porque hay mayor comunicación entre las comunidades, dentro de las comunidades, que entre comunidades diferentes. Pero al tener ahora, digamos, como que medios globales de confrontación y de comunicación, pues, no estaban, tal vez, directamente compitiendo por la atención de todo mundo, y ahorita sí. Entonces, pues, es otro reto también la economía de la atención, que, pues, tantas empresas basan sus ingresos o sus negocios en capturar la atención de la gente, que, pues, están llegando a niveles de sofisticación bastante elevados. Entonces, es muy difícil competir contra toda la maquinaria que trae, Amazon, Netflix, Facebook, Twitter, y demás, ¿no? Entonces, pues, ahí no sé en qué vayamos a terminar, porque, por un lado, podemos decir que nos quitan libertades, porque, pues, básicamente nos dicen cómo debemos de pensar o qué oportunidades debemos de tener. Pero, pues, también nos da otras oportunidades de comunicación que antes no teníamos. Entonces, es muy difícil juzgar si estamos mejor o peor que hace, no sé, 20, 50, 100 años. Simplemente porque hay tantas cosas muy diferentes, ¿no? Unas cosas mejores, otras cosas peores. Sí, o sea, al final de cuentas, por eso te digo, yo creo que es la proporción marginal a entender la que se ha reducido y, básicamente, ha aumentado mucho más la de juzgar. Es mucho más cómodo juzgar, entender. Es mucho más fácil criticar que construir. Entonces, pues, básicamente, yo creo que esa es la crisis de división en la que estamos, ¿no? Sí. Sí, y también yo creo que muchos de los problemas que enfrentaremos este siglo tienen que ver con nuestra capacidad de control. En el sentido de que hemos aumentado la capacidad en la que podemos controlar el planeta, pues, desde que nos caracterizamos como especie, ¿no? Como dice Harari, que, pues, podemos coordinarnos y cooperar para influir en el planeta. Y eso, pues, ha sido, podríamos decir, benéfico para nuestra especie, en el sentido de que, pues, hemos asegurado nuestra esperanza de vida, tenemos el riesgo de morir por enfermedades o por ataques de animales o por cualquier desastre natural constantemente se ha ido reduciendo. Y, pues, esto es gracias a que podemos controlar más nuestro entorno. Pero un efecto, pues, una consecuencia de este poder de control es que también los errores que cometamos, pues, tienen implicaciones o impactos mucho mayores. Entonces, pues, lo estamos viviendo, ¿no? Entre cambio climático y pandemias, pues, digamos, podemos controlar tanto que... Pues, digo, esto ya se hablaba en la Guerra Fría, ¿no? Pero, pues, esta idea de la destrucción mutuamente asegurada, pues, previno que se lanzan los cohetes. Entonces, pues, con el cambio climático, pues, no veo que haya algo similar. Entonces, a pesar de que, pues, tenemos, podríamos tener los mecanismos para, tal vez no detenerlo, pero sí reducir su impacto, hablarlo, pues, está haciendo todo lo que se podría y... Lo que pasa es que estoy escribiendo que Yuval no aborda, es, ¿por qué hay cambio climático? Porque hay cambio climático del ser humano. O sea, la destrucción del planeta viene porque viene una destrucción de la persona, del ser humano. O sea, nadie... Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Tú destruyes un entorno o no cuidas un entorno, porque no... O porque no cuidas también tu entorno interior. Y eso deriva de que la realidad no se entiende y cuando no se entiende algo, provoca miedo o rechazo. Sí. Y, pues, también esto lleva a la pregunta de, como que, bueno, pero entonces, ¿cómo hay que vivir o cómo hay que vivir bien? Con la identidad. Tanto para ser felices como para hacerlo en armonía del entorno. Sí, ¿a qué te refieres con identidad? Ah, yo me refiero... Por ejemplo, yo tengo un pensamiento muy kantiano y yo creo mucho... ¿Estás ahí? Sí me oís, ¿verdad? Yo creo mucho en los imperativos... Sí, sí. Creo mucho en el imperativo categórico y creo mucho en los procesos de Platón, ¿no? Del espejo y reflejarte. Y la identidad no es otra cosa que construir y apegarte a lo que eres, no a lo que necesitas ser. Y, básicamente, eso te genera la posibilidad de evitar estereotipos, de evitar, pues, muchas cosas nocivas para la psicología humana. Entonces, la identidad es eso que eres, que te define, que te hace ser feliz, que te hace ser pleno, que te identifica con un sentido de vida y que, en función de eso, pues, puedes responder a tu entorno. Cuando hay un rechazo de lo que eres, cuando hay un rechazo de la realidad, simplemente, no porque cierres los ojos significa que la realidad va a dejar de existir. Entonces, es simplemente, la identidad es la capacidad de afrontar y verificar y unir una realidad externa con tu realidad interna. Es una reconciliación de lo exterior con lo interior. Sí. Hace poco escuché una entrevista a una musulmana inglesa que primero estudió... Bueno, estuve entrevistando terroristas en Europa y más recientemente... grupos como que tienen similitudes en el sentido de que, pues, atrapan por su entorno. Precisamente, pues, se sienten en la sociedad, no sé, pues, problemas en su familia o no tienen familia. Y entonces, estas organizaciones, ya sean terroristas o supremacistas, ofrecen que necesitan reconocimiento, atención, un sentido de pertenencia. Entonces, es esa necesidad de pertenecer que, pues, los vuelven... Bueno, están dispuestos a dar su vida por esa causa y que, a final de cuentas, son organizaciones que generan la identidad de las personas. Yo me imagino que el crimen organizado en México es algo muy parecido. Hay millones de personas que viven en condiciones muy difíciles, tanto económicas como sociales, como familiares, personales, por distintos motivos. Entonces, si alguien te promete una mejor vida o te promete felicidad, ya sea a través del crimen o de unirte a un partido o a una religión o a un equipo de fútbol, hay de todo, ¿no? Sí. Pero como que todas estas responden a esta necesidad que mencionas de identidad, pero lo que quiero decir es que muchas de estas, más que decir que unas son mejores que otras, pues unas tienen efectos negativos en el resto de la sociedad y, digamos, unas son, tienen efectos positivos y otras tienen efectos negativos y otras, digamos, podríamos decir que son más neutras. Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que Yuval tiene mucha claridad, entra en un proceso, yo creo que le pone limón a la herida, como coloquialmente se le dice y es un proceso de entrar en el duelo que estamos viviendo en donde nos cuesta trabajo construir desde, insisto, desde nuestra identidad. Es muy fácil, es mucho más fácil pararte a hablarle en público a 5,000 personas y mucho más difícil pararte frente a un espejo para hablarte a ti mismo. Porque cuando le hablas a los demás no te confrontas y no hay mayor poder de construcción que la confrontación entre, es decir, hacia ti mismo. Sí, de hecho también pues hay gente que dice que pues no sé, fue un reportero que pues ha cubrido distintas guerras ¿no? Y decía y pues el que lo entrevistaba decía no, pues es que tú tú tienes mucho valor, eres muy valiente. dice pues yo no lo veo como que sea algo valiente porque yo lo veo como que ese es mi trabajo y lo hago y pues sí, me da miedo pero lo hago, ¿no? Y lo que a mí me cuesta trabajo pues es tener conversaciones abiertas con personas cercanas. ¿no? Sí, ya. Yo igual un ratito más ya me voy a tener que ocupar pero yo creo que al final del día para ir cerrando lo importante es pues no solamente plantearnos preguntas sino cómo afrontas por ejemplo la sociedad mexicana cada vez está más dividida, cada vez hay más social y cada quien sabe de acuerdo a su sentido del deber o a su sentido de existencia lo que tiene que hacer. Unos critican, otros aportan, otros investigan, otros no sé insultan, otros hacen diferentes actividades y yo creo que al final de cuentas uno tiene que decidir básicamente cómo va a incidir en lo en lo social y al final de cuentas esas tomas de decisiones nos van a servir mucho lo que Yuval está planteando en su libro y lo que él está diciendo porque como te digo es mucho más fácil siempre administrar el tiempo y una identidad del exterior en lugar de ponernos a reflexionar sobre nosotros mismos o sea es mucho más se han hecho mucho más grandes descubrimientos tú me lo niegas por favor si estoy bien me lo ratificas pero creo que la ciencia ha avanzado mucho más desde el punto de vista digamos del conocimiento del universo y han habido muchos más grandes avances desde el punto de vista de la astronomía por ejemplo que desde el conocimiento celular del ser humano entonces esa es mi impresión bueno es difícil comparar porque como que el conocimiento científico no tiene es difícil decir ah pues este disciplina más completa que esta otra pero algo que es cierto es que ha acelerado mucho hay un avance mucho más fuerte en eso porque a lo que voy es que es mucho más difícil entrar que el existió sí pero sí el problema es que como no sabemos qué tanto no sabemos desconocemos lo desconocido digamos puede ser que haya aspectos de cosmología que pues no tenemos mucha idea o tenemos una vaga idea como de la energía oscura y de la materia oscura y qué hace y cómo es y pues entonces ahorita creemos y sabemos más o menos cómo es el universo y pues en mil años nos demos cuenta de que no sabíamos nada ¿no? Para mí todo es energía Para mí todo es información Bueno aún todavía 100% Pero algo interesante es que como el 70% de todos los científicos de la historia están vivos Ah sí mira Qué buena Sí porque antes era muy poca gente que hacía ciencia y esto ha explotado exponencialmente en las recientes entonces la mayoría estamos vivos Qué bueno dialogar contigo y está muy padre esto está muy interesante hay que hay que repetirlo Sí Sí porque digo otra otra conversación que me gustaría tener contigo es que bueno qué retos tenemos como papás ¿no? Porque obviamente queremos lo mejor para nuestros hijos pero pero con las incertidumbres que enfrentamos pues sí tenemos mucho conocimiento sí digamos hay más conocimiento que tenían nuestros padres cuando éramos niños en cuestiones de pedagogía y demás pero pues también hay más incertidumbre entonces Pues tengámosla prontamente Sí Bueno creo que está muy bien Sí Un abrazo fuerte Un abrazo Que estés bien Hasta luego Cuídate mucho Un abrazo